Hola amigos de youtube sean bienvenidos a su canal primero quiero aclarar que los que quieran ser saludados pidan sus saludos en los comentarios y los que ya han sido saludados no se les saludara mas bueno los nuevos suscriptores si serán saludados y les recomiendo el gran canal de mi amigo gameslocuendo suscribanse a su canal se los recomiendo mucho bueno también le mando saludo a gameslocuendo y a paden bueno paden este es tu ultimo saludo x de bueno también les recomiendo el canal de mi nuevo suscriptor se llama santiago suscribanse a su canal bueno también te mando un saludo a santiago bueno suscribanse a sus canales se los recomiendo mucho x de bueno también no se les olvide suscribirse a mi canal para mas contenido sabroso de terror y den me gusta a los videos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y bueno disfruten de este video para su placer auditivo x de bueno sin mas que agregar que comience el video dicen que la muelona es una mujer bonita de largos cabellos ojos electrizantes una dentadura como de fiera que destroza fácilmente tanto a un ser humano como a una vaca o un caballo como la dentadura la exhibe siempre parece que estuviera continuamente riéndose emite unas carcajadas ensordecedoras y aterradoras haciendo estremecer la zona donde se encuentre las horas preferidas para salir a los caminos son de las 6 de la tarde a las 9 de la noche a los caminantes se les aparece a la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles a manera de una mujer muy atractiva y seductora pero que al estar unidos en estrecho abrazo los tritura ferozmente casi siempre persigue a los jugadores empedernidos a los infieles alcohólicos perversos y adúrteros los campesinos dicen que los hogares que se libran de ella son los que tienen niños recién nacidos a mujeres que van a ser madres cuentan los cronistas que en la época de la colonia se diseminaron por el país las mujeres españolas que aunque muchas eran buenas el resto era de pésimos antecedentes algunas de estilo errante eran perversas corruptoras que ocasionaron perjuicios lamentables a familias molestas engañando niñas inocentes y arruinando a hombres que poseían cuantiosas fortunas una de ellas la maga estableció su negocio resolviendo consultas amorosas arreglando lo mejor desbaratando matrimonios echando el naipe leyendo las líneas de la mano en fin todo lo que fueran artimañas cuando conoció mucha gente y tenía mucha clientela ensanchó el negocio con una casa de diversión allí conquistaba cándidas palomas y limpiaba el bolsillo de altos representantes del rey de españa no dejando de lado los criollos más adinerados la suma de atrocidades cometidas por la pérfida mujer fueron incontables ella enseñó a las jóvenes a evitar la maternidad cayó la ruina en centenares de hogares se agotaron ingentes fortunas y vino como consecuencia la depravación las enfermedades venéreas y esposas abandonadas cuando murió la disoluta maga la casa se llenó de un olor nauseabundo hasta el punto de tener que abandonarla de inmediato una de las mujeres preferidas por la muerta se arriesgó a quedarse aquella noche para recoger algunos utensilios trajes y joyas apenas apagó la lamparilla para acostarse y una bandada de murciélagos invadió la estancia y una voz cavernosa se oyó en el dormitorio y le dijo tengo que vengarme de los hombres jugadores y perniciosos malditos de las mujeres livianas y desvergonzadas estarán conmigo en el infierno soy la muelona la indefensa mujer no podía prender la vela porque el aleteo de los murciélagos apagaban la luz a la vez que le azotaban la cara ya desesperada y horrorizada salió gateando a la calle para contar alarmada lo que acababa de presenciar las autoridades tuvieron que prender fuego a la casa maldita para dar paz y tranquilidad a los vecinos quienes vivían inquietos y mortificados con aquella casa de escándalos y vicios desde ese momento la muelona va agarrante entre caminos y bosques buscando hombres insanos y mujeres desvergonzadas para destrozarlos con sus aterradores dientes la leyenda del ánima sola es un relato basado en la tradición oral católica siendo representada como un alma en el purgatorio sumida en una inmensa pena y soledad esta creencia a pesar de no ser reconocida por la iglesia católica es muy popular en amplias regiones de españa italia y casi toda américa latina desde luego la leyenda ha ido variando y evolucionando de acuerdo a cada una de las zonas donde se arraiga es por esta razón que el ánima sola se le puede relacionar tanto para el bien como para el mal existen devotos de las ánimas del purgatorio y en especial de ella ánima sola quienes rezan y encienden luces para disminuir sus penas y con esto esperan algunos favores otros en cambio la invocan con oraciones maléficas con el fin de perjudicar a otra persona cuenta la leyenda que celestina abdegano una joven perteneciente a las mujeres piadosas de jerusalén que tenían por oficio asistir a los condenados se le asignó el viernes santo subir al calvario con un cántaro de agua refrescante para darles de beber a los mártires del patíbulo ella dio de beber a dimas y gestas los dos ladrones que acompañaron a jesús en la crucifixión pero por temor a las represalias de los judíos no quiso darle de beber a jesús y fue por este hecho condenada a sufrir la sed y el calor constante de las llamas del purgatorio la leyenda del ánima sola es una creencia que está todavía muy arraigada en la masa campesina colombiana su devoción data desde los primeros colonizadores españoles que llegaron a nuestro país la representan como una mujer que padece tormentos en el purgatorio y recorre los caminos con las manos atadas con cadenas asustando a todas las personas que se crucen en su camino famosa por atormentar a sus víctimas hasta provocarles la locura o el suicidio según algunas historias el ánima sola es una de las entidades espirituales más aterradoras y vengativas del mundo espectral los relatos sobre la pavorosa presencia tiene en particular arraigo en venezuela y colombia pero también existen historias que la vinculan con eventos acaecidos en europa específicamente españa e italia a diferencia de otros espectros como la llorona la sayona o el silbón el ánima sola puede ser invocada por aquellos que deseen arriesgarse a solicitar sus favores sin embargo este acto de temeridad tiene un alto precio las leyendas aseguran que quien pida una gracia al ánima sola deberá pagarle lo convenido de lo contrario el espectro se volverá contra el solicitante acusándolo o arrebatándole lo que considere más preciado como la vida de un ser querido se dice que el ánima sola castiga a quienes hacen promesas a las ánimas del purgatorio y no las cumplen como entidad independiente puede atender demandas positivas y otras bastantes oscuras es así como sus devotos solicitan sus favores principalmente para el pago de deudas económicas ofreciéndole en contrapartida a la ejecución de misas por su alma o el encendido de velas los días lunes o todos los viernes santos algunos individuos llenos de rencor y despecho invocan al ánima sola para conseguir el regreso de un amor perdido o la consumación de una venganza comprometiendo alma y vida con su pedido recuerda ella siempre cobra y bueno aquí termina el vídeo suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos y también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y bueno nos vemos en un próximo vídeo xd gracias por ver el vídeo xd adiós